Pese a que el reciclaje de papel, plástico y lata se ha convertido popular en el país, el arte en vidrio es también una alternativa para la reutilización de este material. Veamos. Cecilia Grande es una joven que cursa su último año en licenciatura de artes plásticas opción cerámica. La falta de empleo la motivó a encontrar en el vidrio una fuente económica. Estuve buscando un empleo donde aplicar mi conocimiento, la verdad que era en artes y no encontré ningún empleo para eso. Entonces me vi en la necesidad de generar mi propio proyecto y acompañarme de mi familia. Algunas de las características propias del vidrio que permite su reciclaje óptimo son impermeabilidad, transparencia, versatilidad, además es hermético, indeformable y limpio. Cuando uno se mete ya de lleno, se pueden hacer cortes de todo tipo, siempre y cuando uno tenga como la experiencia de hacerlo, porque ese trabajo más que nada es de experiencia. Y básicamente el obstáculo primero es el miedo. Se estima que en un envase de vidrio retornable puede usarse hasta 40 veces antes de ser reciclado. Este tipo de proyectos lo que hacen es prolongar la vida del material de una manera estética, pero lo más importante es de una forma utilitaria. Cada producto tiene un uso, algunos de uso cotidiano, otros de uso decorativo, pero todos son utilitarios. Según estadísticas del Grupo Vidriero Centroamericano, anualmente en El Salvador se recolecta en promedio 3.195 toneladas de vidrio, entre envases retornables y de un solo uso. Reciclar el vidrio debe convertirse en una práctica diaria de todo ciudadano. Reciclar reduce un 97% la contaminación de los desechos sólidos. El arte que demuestra esta salvadoreña prolongando la vida útil del vidrio, la convierte en un ejemplo de emprendedurismo al servicio de la conservación del medio ambiente. Hasta aquí el informe, feliz noche.